Hello, hello YouTube! Hola, ¿cómo están? Mi querida familia Flopper, mis queridos florilocos. Espero que estén muy bien. Yo les deseo toda la buena vibra de este mundo, ya lo saben. El día de hoy les traigo un videito de cómo decoré el aula en casa o el salón en casa de Sophie en esta ocasión, que es del mes de octubre. Yo sé que a lo mejor ya está un poquito tarde porque ya empezamos octubre, pero quería enseñárselos cómo decoré con las tres temáticas que es otoño, Halloween y el descubrimiento de América. Entonces, pues aquí les dejo el video para que no hacerlo más largo. Es solo un video como mostrando rápidamente cómo decoré eso. Y espero que les guste. No se olviden que ya pueden comentar, suscribirse y activar sus notificaciones para que no se pierdan ningún video porque todas las semanas estamos subiendo videítos, por fin. Y los jueves a las 5 de la tarde siempre hay video. Y entre los otros días pues puede que haya más videos sorpresas. Pero los jueves a las 5 siempre tiene que haber un video, ¿ok? ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!